¿A dónde me está llevando Yuko? Esto es un lugar lleno de salario más borrachos. ¡JAPÓN CON JAMÓN! En el vídeo de ayer, tienes que verlo, salimos a celebrar el cumpleaños de Ernesto y terminamos en una tienda de regalos bastante curiosa, donde Yuko quería comprarme algo, aunque Yuko es como es, y se estaba guardando una sorpresa para el final. No os la perdáis. Para regalito, ¿no? Hablando de regalito, ¿qué has comprado tú, pa' mí? ¡Esa! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¿A verdad? No me gusta mucho. ¿Y? ¡Ero! ¿Por qué te gusta? Palomitas de queso, gracias Yuko, me encanta. Y aquí viene otra cosa, es que me gustan mucho las pegatinas. Pero está guay, ¿no? Sí. Me gusta el Shiba Inu, me gusta este. Están muy baratos. Bueno. Pero sí, ¿no? ¿Te gusta, no? Sí. Es que este año ha sido muy difícil elegir su regalo. Porque antes sí jugaba al videojuego, también futsal, ¿no? Entonces regalaba cosas de futbol, videojuegos, maletas, ¿no? Esas cosas. Pero este año es que no tenemos consola de videojuegos. Pues vamos a comprar una. Es muy caro para mí también. No, no, si no es para ti, es para mí. Ahora tampoco juega futsal. Y no podía salir de casa para elegir. Claro. Es que no estaba bien. Entonces, estoy un poco triste. No. Que este año no voy preparado para Ernesto. No, Yuko, para mí estar contigo. Y hasta el amor, el dios del barrio. No sabe. Entonces vamos a comer, ¿no? Por ahí, antes de volver. ¿Eh? ¿Vamos? ¡Voy a pagar! Wow. Yuko, tú que has estado en Italia. ¿Esto te recuerda a Italia? Sí. ¿Un poquito? Sí. Este es el que le gusta a Yuko, que es todo como de carne. No, ahora no puedo comer. Ya no. Carne no puedo comer. Ya no te da ganas, ¿no? Yuko, acabo de encontrar lo que yo quiero. ¿Tú quieres comer? ¿Buffet? Sí. Vale, vamos. Y ya todo lo que hay. Paella también. Paella. Al final sí que vamos a comer en el buffet de pizza. Hay muchas cositas, ¿eh? Hay algo que te gusta. Ah, mira, chocolate. Wow, empezamos bien. Bueno, imagino que sabéis cómo funciona el buffet libre, ¿no? Tú tienes tu plato, te echas lo que quieras. Yo voy a dejar allí la cámara y me vengo directamente a la zona de las pizzas. El pollo frito. Oh, sí. Vale, comparad el destrozo de comida que he hecho yo aquí. Con la finura con la que Yuko se ha servido su comida. Oy. Por supuesto también hay buffet de postres y una de estas fuentes de chocolate típica. Yuko la ha usado pero bien, ¿eh? Vaya como nos hemos puesto. Ahora vamos a pagar pero hay como una especie de reunión de mamás. Y pues estamos esperando a poder pagar. Está lloviendo. Cómo no, joder. Si es mi cumpleaños. Cómo no. Yuko, cuidado con las escaleras, ¿eh? Mírala. No te caigas, ¿eh? Yuko se ha venido arriba. Hemos salido de la estación. Bueno, yo he ido detrás de ella, ¿eh? En lugar de ir a casa, hemos salido fuera a Ginza. ¿Qué estás tramando, Yuko? Es que no me habla. ¿Qué estás tramando? ¿A dónde me está llevando Yuko? Esto es un lugar lleno de salariman borrachos. Yuko, dime dónde vamos, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo, cómo, 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 Yuko? No entiendo nada. No entiendo nada. Yuko, no acabas de mandarme a que me escriban en un pastel feliz cumpleaños, ¿no? Madre mía, Yuko. ¿Esto qué es? ¿Por lo de ayer del ramo? ¿Sí? ¿Me lo estás devolviendo? Sí. Yuko, Yuko. Oh, la madre que te parió, ¿eh? Yo tengo por aquí ramos de flores, para ti. ¿Por qué hay un camión con ramos de flores aquí en plena calle a las once de la noche, Yuko? ¿Qué es esto? Para la chica. ¿Cómo que para la chica? De un restaurante que... Ah, entiendo. Puede... Sí, entiendo. Al lado, acompaña. En uno de esos bares, dices tú, ¿no, Yuko? Sí. Es que, ¿sabéis qué pasa? Cada vez que es mi cumpleaños, mi familia, pues, me compra una tarta de chocolate o dos para compartirla, pues, entre toda la familia, vecinos y tal. Y Yuko, pues, ha dado cuenta de que yo estaba un poco triste por eso, ¿no? Y hemos venido a esta hora sin decirme ya nada, ¿eh? Es la postulita de Yuko. Hay un montón de locales de estos, ¿eh? Es que ayer quería comprarte una tarta de chocolate, pero no tenía allí, entonces no podía comprar, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo, no? Ayer es el único día que Ernesto no estaba, entonces salí, pero no podía comprarlo. Entonces, yo ayer compré card peas, soda y desayuno de chocolate y esas cosas, entonces... No, no podía comprarlo. Al final hoy has podido, ¿no? Sí, ahora sí he comprado. Muchas gracias, Yuko. No más. Aquí está. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Vamos a comer, ¿no? ¿Paquito? Sí. Vamos a abrir esta tarta de chocolate. ¡Oh! ¡Ay! Happy birthday, Ernesto. Ernesto. Para dos personas muy chiquititas, pero seguro que está muy buenísimo. Riquísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me está oliendo el chocolate hasta aquí, ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Y Dios? ¡Oh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! Todos no, solo hay una aquí. ¡Te quiero! ¡Ay! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay! Happy birthday, Ernesto. Muchas gracias, hija. Dame un besito. Sopla ahí, ¿eh? Sí. Ah, pero desea... Es verdad. Esto hay que hacerlo bien. Vale. No sé por qué lo he pedido con las manos así. Lo he pedido en español. No sé si los dioses japoneses me entienden. Pero... Vamos a soplar. Por cierto... ¡Ay! ¡Obedeo! Se hizo la luz. ¡Uy! Vale. Ernesto. ¿Cómo puedo ser tan tonto, tío? Mira. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué tonto! Lo siento, ¿eh? Es la primera pifiada que meto nada más cumplir los 30, ¿vale? Empezamos bien. Verás mañana, verás. Bueno, nosotros nos vamos a comer ya la tartita. Obviamente no nos lo vamos a comer entera porque es muy tarde. Son ya más de las 12 de la noche. Pero sí, queremos daros las gracias por haber estado viendo hasta aquí. Y por todas las felicitaciones de cumpleaños también que me han llegado por todas las redes sociales, de verdad. ¡Muchas gracias! Si os ha gustado este vídeo, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!